¡Suscríbete al canal! Su nombre, Isaac Calderón. Su edad, siete años. Su sueño, jugar fútbol profesional en el viejo continente. Me gusta mucho el fútbol. Muchas ganas tengo. Estoy contenta de ir a España. Y es que el pequeño crack ha sido invitado a una prueba por parte del Español de Barcelona, uno de los equipos con más historia en el país ibérico, y donde el actual director técnico es el mexicano Javier Aguirre. Y tuvimos la suerte de mandar unos videos y el Español se interesó en él. Aproximadamente hace unos tres meses recibimos la noticia y estamos tratando de ayudarlo con fondos, lo que sea es necesario. Isaac es el jugador méxico-americano más joven de la historia del deporte local y nacional, invitado a una prueba para un equipo profesional europeo. Y fue algo muy grande, muy bonito cuando recibimos la noticia. Fue algo que ahí en la familia, pues yo creo que no olvidaremos. Sin embargo, un gran obstáculo es la falta de recursos, ya que el viaje a Barcelona no es nada barato. Con cualquier donación que pudieran ayudarlo a Isaac para cumplir su sueño, estaríamos muy agradecidos toda la familia. Así que si usted quiere ayudar a Isaac a cumplir su sueño, puede llamar al 286-9392 o mandar un email a barcelonatopteamsinfo.com. Buena suerte, Isaac. Muy buena suerte, definitivamente. Sí, México. Todo un orgullo. Primer méxico-americano que podría ir tan joven a España a jugar con el español de Barcelona. Y representando a Las Vegas. Exacto. Qué orgullo. Así que bueno, hay que aportar si se puede, ¿verdad? Claro que sí.